Si eres un americanista de corazón y quieres estar al tanto del equipo de tus amores, entonces suscríbete en el botón rojo. Nuestras águilas ya empezaron a prepararse para el siguiente torneo en espera de poder conseguir la 13ª estrella. Ahorita están en Cancún para poder prepararse físicamente. También estamos a la espera de que se pudiera anunciar el nuevo refuerzo del Club América e integrarlo al equipo lo más pronto posible para que esté en el mejor estado físico posible para el inicio de torneo. No se ha podido concretar ningún refuerzo aún y la situación no parece buena ya que se les cayó un fichaje según algunas fuentes. El jugador en cuestión es Roger Martínez quien se encuentra en el Villareal a préstamo. Se dice que es por el problema de los salarios ya que se encuentra en un equipo chino y ahí las cifras son demasiado altas. Exageradamente altas. Por esta razón, este jugador ya está descartado y los dos jugadores que puede que estén más cerca son Lu De Jong y Bastost, quienes aún no se descartan para llegar. Aunque muchos dicen que De Jong puede renovar por lo que el más cerca de llegar es Bastost quien anotó más de 70 goles en 3 años y vendría gratis tras recibir contrato con el Sporting. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que Bastost sería el indicado de Jong? Escríbanme en los comentarios. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo.